Hola amigos, esta es un video de cómo tratar, cómo cuidar grillos, acheta doméstica y también cómo saber si es macho o hembra. Bueno, para saber si es macho o hembra, primero hay que ver el tamaño. Por ejemplo, este grillo es hembra y como ven es grande, sí, es grande. Y las hembras tienen las antenas grandes, es gorda. Y tiene, como estos grillos son silvestres, tienen dos líneas en la espalda y tienen dos antenas traseras. Eso es bueno, cualquiera, pero tiene una en medio, que por ejemplo ahí ven ya va a poner un campo. Ahí se ve una cosita. Y tiene unas antenas muy grandes, y entonces, ellas brincan más alto. Y bueno, pues aquí está la hembra. Y ahora voy a transformar en el macho. Este es el macho. Si se fijan es un poco más cafecito, es más pequeño, no tiene la antena trasera. Brinca menos. Y si se fijan, principalmente, bueno, el macho es el que le canta a la hembra. Y tiene unas pequeñas alitas cuadradas en la espalda. Y con eso canta. Y se ve perfectamente con ese macho y con la hembra. Es mucho más cafecito. Es pequeño, las antenas son pequeñas. Y bueno, aquí está el macho. Y bueno, esto es parejito. Ahora los voy a poner juntos para que me vean de frente. Miren, aquí está la hembra. Y ahí está el macho. Son parejitas. Bueno, ahorita les voy a decir cómo cuidarlos. Bueno, en el caso de estos grillos, que son pareja, necesitan tierra. Suficiente para que la hembra ponga su jugado. Ellos comen lechuda, ahí ven. Comen zanahoria o papa. O también pueden comer plátano, croquetas de perro. Y comer de pez. Ellos son plaga. Y son plaga. Y se comen mucho como cuando siembran verduras. Se comen mucho. Eso es plaga. Y se reproducen muy rápido. Es muy fácil. Entonces, lo único que necesitan es eso. Ellos son de oscuridad. De preferencia, hay que ponerse un jugador oscuro. Y el macho va a empezar a cantar. Y luego, para saber si la hembra va a poner huevos. El hombra es muy gorda. La primera es que tocar. Y si está dura de la panza, es que va a poner huevos. Y luego, cuando pone huevos, su antena de en medio la pone en la tierra y empieza a poner los huevos. Y luego, aquí ven, es un terrorio pequeño. Y esta, como es la parejita, pues tienen que estar solos y no se pelean y se pueden morir. De preferencia, hay que tenerlos en un lugar. Si son más de tres de ellos, hay que tenerlos en un lugar grande, porque si no se pelean y se pueden comer entre ellos. Y esto solamente es la parejita, entonces así en un lugar pequeño. O bueno, también puede ser grande. Y hay que ponerles, ellos son de humedad. Hay que ponerles, con un rociador de agua, hay que ponerles tres o cuatro roces a la semana. Un poquito. Y también cuando les voy a poner la comida, hay que mojarles con agua. Tiene que ser purificado, porque si no, se infectan. Y hay que ponerles dos plantitas. Y entonces, a ver si se reproduce. Y ahí está. Bueno, pues esto es todo lo que tienes que saber para tener un pequerillo, o sea, quita doméstica, o silvestres, que es lo mismo. Y ahorita yo les voy a enseñar las que son de creadero, que las ven las mascotas. Esto se encuentra en la calle, en los parques, en los patios, en todos los jardines normalmente. Y ahora les voy a enseñar los que son de comida, parámetros. Bueno, estos son los que se hacen. Estos son grillos aquí adentro. Entonces, se ven perfectamente como son mucho más pequeños. Entonces, esta es la de una, que es muy pequeñita pequeña. Y ahí se me ve su antenita de en medio. Ahí está. Y este es el macho, que tiene una ala muy... Que tiene alas, aunque no vuelan, estos no vuelan. Para cantar. Y es un poco más café, es más grande. Y brinca... Es como casi, casi todo lo... Al revés que los silvestres. Y también se necesita la misma... Los mismos cuidados son muy fáciles y cuidarlos. Además, estos también tienen que... Y se vuelven blancos, blancos, blancos. Y como a la hora ya, se vuelven... Y entonces... Yo tengo varios, ¿no? Pero... Este es un macho y una de una. Esos se recuerdan, son un poco más fáciles. Y también, son unos platos de agua para limpiarse. Ahí está. Macheta doméstica y silvestre. Sería todo lo que necesitarías para tener negrillos. Aunque los venden normalmente de comida. Para ranas, peces... Vígoras. Y algunos otros alimentos. Bueno, gracias. Espero que les haya servido. Ahí está. Adiós.